Muy bien, vamos a conversar sobre la revisión y actualización del padrón electoral para las elecciones congresales 2020. Estamos en compañía de Miguel Roa, el exgerente del Registro Electoral del RENIEC. Y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, señor Roa? Gracias por la invitación. Muy buenos días. A usted, muchísimas gracias y buenos días también. Bien, en principio, ¿qué debemos comentarle a nuestros televidentes sobre el padrón inicial, que además está expuesto y que invita a que los ciudadanos lo revisen? Sí, cómo no. Como ya es de conocimiento público, el día 7 de octubre remitimos al jurado de la elecciones lo que se conoce como la lista del padrón inicial. Que no es más que la relación de electores que se encontraban, digamos, hábiles a la fecha de cierre del padrón. Esto es el 30 de septiembre. Nos encontramos en estos momentos en pleno proceso de publicación de esta lista del padrón inicial, tanto a través de nuestro portal institucional como en físico, en 211 circuncripciones. De esta manera, los ciudadanos pueden verificar sus datos para que puedan formular algún reclamo en el supuesto de que hubiera algún error en la digitación del N.I. o en alguno de los datos, como los penombres o apellidos. O si quisieran proponer la exclusión de algún elector en el padrón por las causas de la ya prevista, como por ejemplo, alguien que esté sufriendo carcelería, penetrativa libertad o defunción. Muy bien. Hay que decirlo, ¿no? Cuando usted habla sobre aquellos ciudadanos que están habilitados para ser parte de este proceso electoral, tenemos que, por supuesto, retroceder y recordar un poco de normativa electoral, por más que tuvimos una elección a fines de 2018. Cuando usted dice personas habilitadas, ¿quiénes son aquellas que están efectivamente habilitadas y que van a poder ser parte de este proceso? Le agradezco mucho la pregunta. Fíjese, hay una, digamos, modificación a lo que es las normas electorales sobre la composición del padrón que se dio en octubre del 2017, ¿no? Con la ley 3673. Esta norma dispuso que todos los chicos y chicas que entre la fecha de cierre del padrón y el propio día del proceso electoral, cumplían 18 años, tenían que ser incorporados al padrón electoral. En esta oportunidad, como ya lo hemos hecho en su momento con la Selección de Regionales y Municipales, el referéndum nacional, y ahora en esta oportunidad, hemos cumplido con el matrimonio de la ley y tenemos aproximadamente unos 83 mil chicos, de los cuales 55 mil residen en el entorno nacional y 28 mil fuera de este territorio, o sea, en el extranjero, ¿no? También, en el 7 de octubre, al momento de generar la lista de parrón inicial, hemos considerado a los más o menos 970 mil ciudadanos peruanos y peruanas que residen en el extranjero y que tienen su domicilio declarado en el extranjero. Nosotros hemos estimado, hemos considerado que ellos debían ser incluidos en la lista de parrón inicial, a pesar de existir una normativa que, digamos, no los incluye, una norma vigente desde, bueno, aprobada en agosto de este año. Pero, sin embargo, nuestra estimación y interpretación, que luego fue coincidente con el jurado de Iompe, fue que ellos debían incorporarse porque cualquier modificación que se haga a las normas de juego electorales no supe de efecto si no son aprobadas un año antes, ¿verdad? Exacto. Y estamos hablando de agosto y un proceso electoral que es en enero, entonces, digamos, que aquello que se aprobó o no se aprobó, digamos, después de enero no va a ser válido para ese proceso electoral. Exacto. Y esto está en el artículo 4º de la leónica de las elecciones, ¿no? Y que presten especial atención, ojo, a aquellos jóvenes que están próximos a cumplir 18 años, como bien ha dicho nuestro invitado, ¿no? El gerente electoral, el gerente del registro electoral del RENIEC, porque seguramente muchos vamos a ver ya la lista del padrón final, me parece que la fecha que da el cronograma electoral es el 16 de noviembre, ¿no? Algunos pensarán, ah, bueno, yo cumplo 18 años, ¿no? El 17 de noviembre, yo cumplo años en diciembre, yo cumplo años el 25 de enero, bueno, pues todos ellos, como bien dijo usted, quería recalcarlo, van a tener que votar. Sí, ellos ya están considerados como electores, ¿no? Y de acá una exhortación, y obviamente a través de su señal, invitarlos para que, en el supuesto que aún no hayan hecho el cáncer, la renovación de su DNI amarillo por el azul, lo hagan, lo hagan para que no tengan ningún tipo de contratiempo. No significa que no podrían no votar. Claro, no va a haber una prohibición para ellos. Porque el DNI sigue siendo un documento de válido de identificación, pero podría surgir algún tipo de confusión con los miembros de mesa que podrían considerar que, de repente, el DNI amarillo no, digamos, no valida de manera clara la identificación. Claro, y así como hay que poner en orden este tipo de tramitación, de documento, no hacer el cambio de amarillo, azul, también aquellos peruanos casan con el DNI vencido, que son muchísimos. Bueno, sí, tenemos nosotros, en realidad, sin exagerar, casi más de un millón de DNIs aún, o sea, tramitados, y que no los han recogido. ¡Guau! Ya, están en nuestras oficinas. Bueno, no están vencidos, están en otra etapa del proceso. Claro, o sea, los han, pero se entiende que esa persona que han hecho esos trámites, no tiene en estos momentos un DNI consigo, un DNI dirigente. Seguramente ya pasó la fecha de vencimiento. Todavía están dentro del periodo de vencimiento, pero lo que nos preocupa es que no tienen un documento de identidad, digamos, consigo mismo, que los permiten identificarse, y están todavía en nuestras oficinas. Entonces, imagínese usted que siempre previo a la fecha de elecciones hay una demanda, se incrementa la demanda de duplicadas, renovaciones, y si a esto había que agregarle que se ponen de acuerdo estas casi millón de personas en ir los últimos días a recoger su DNI, digamos, las colas de por sí se van a incrementar. ¿Qué es lo que pasa en cada proceso electoral, lamentablemente? ¿No siempre se hace este llamado para que el ciudadano sea más responsable, más comprometido? Más ordenado, seguramente, con lo que tiene que ver con su documentación, pero en ese caso en especial, en esa elección extraordinaria, donde los plazos son reducidos, yo creo que ya no se puede hacer un llamado a atención, hay que hacer varios. Sí, lo que pasa es que ya, por ejemplo, la última experiencia que hemos tenido grande como elecciones regionales y municipales, si bien es cierto, hubo una importante afluencia de personas, de ciudadanos que iban a hacer también de duplicado a su renovación, este con relación a años anteriores había decrecido. Y esto nosotros lo entendemos y lo explicamos gracias a las campañas que se inician a través de ustedes, con las elecciones de OMPE mismo, de los medios de comunicación y del RENIEC, para, digamos, lograr sensibilizar a los ciudadanos para que no esperen a última hora y hagan estos trámites que tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo, ¿no? O sea, nosotros encantados de atenderlos, además, atendemos el mismo día en el proceso. Sí, sí, sí. Ya, pero la idea es que ellos no se generen molestias adicionales, saquen sus documentos a tiempo y puedan ir a votar con la tranquilidad del caso. Muy bien, regresamos a lo inicial y recordamos a nuestros televidentes que hasta el domingo 20 de octubre los ciudadanos pueden revisar el padrón inicial. Esto está, usted dijo, en las plataformas, ¿no es cierto? Sí, o sea, la ley nos indica que nosotros debemos hacer la progresión en web. Esa es la norma, digamos, genérica. Hay una excepción y nos dice la norma, en aquellos lugares en donde la conectividad a internet sea deficiente debes hacer la publicación en físico en tus oficinas. Ah, muy bien. Entonces, estamos dando cumplimiento estricto a la norma y hemos identificado que existen 201 circunclicciones en donde sean las dos condiciones. Una, que la conectividad sea deficiente y, segundo, que negamos a un tipo de local. Entonces, estamos haciendo la publicación en físico, tenemos personal contratado que está haciendo la publicación y haciendo la misma labor, además de orientación. ¿Qué sucede cuando se presenta una alerta, un reclamo por el padrón justamente y hay algún tipo de solicitud de eliminación? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? El procedimiento que se sigue, primero, bueno, si yo como ciudadano conozco, por ejemplo, que una persona X familiar de repente ha fallecido después de la fecha de cierre del padrón, entonces yo me acerco a la oficina del RENIEC con el acta de defunción o la copia del acta de defunción y solicito su exclusión por esta causa del fallecimiento. Entonces, usted también debe saber que el 6 de noviembre entregamos al Jurado Nacional de Elecciones el padrón preliminar. ¿En qué se diferencia este padrón preliminar del 6 de noviembre con la lista de padrón inicial del 7 de octubre? Es que en ese periodo de tiempo nosotros hemos seguido procesando trámites de cambio de domicilio ingresados antes de la fecha del corte, del cierre, de la convocatoria. Son aproximadamente unos, no sé, 20 días, 70 días en los cuales hay trámites que quedaron pendientes de aprobación y que se han ido aprobando luego de la fecha del cierre. Esa es una consulta que siempre se hacen muchos ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasa si yo cambié mi domicilio, dónde voy a votar o hasta qué fecha exactamente es que se me va a considerar o se me puede considerar este cambio de local de votación o de distrito en el que voy a votar? Nosotros vamos a tener asignado como distrito en el cual voy a votar en el que yo figuraba al 30 de septiembre. Si hice un cambio de domicilio posterior a esa fecha, vamos a edificar nuestro registro, pero no me voy a edificar los datos del padrón. El padrón se mantiene inalterable. Claro, una cosa es el registro del documento, hay que hacer esa diferencia, y otra cosa es el registro electoral, que tiene unos plazos distintos. Exacto. Si responde a una normativa especial. Totalmente distinto. O sea, nuestro registro único de personas están todos los ciudadanos que tienen un documento de su identidad, menores o mayores de edad. El padrón se extrae de este registro, ¿verdad? Pero como todo documento electoral debe tener una fecha de corte, ¿no? Y cumplir con ciertos requisitos. Naturalmente que sí estará bien, estará bien para votar, no tiene ninguna restricción. Muy bien, señor Roa. Algo que usted quisiera agregar sobre el trabajo que está realizando en este momento el RENIEC y la próxima publicación del padrón electoral. Sí, simplemente resaltar el trabajo que hemos venido realizando como sistema electoral. Tanto jurado nacional de elecciones, OMPE y RENIEC, que hemos podido consensuar diversas posiciones para dar cumplimiento a este mandato de poder organizar este proceso electoral del nuevo Congreso en el periodo que está establecido la ley. Hemos tenido, obviamente, que ajustar algunos plazos para poder compatibilizar nuestras actividades con el periodo de cuatro meses. Pero lo que le estamos garantizando a la población es que le entregamos un padrón, como siempre, confiable, que le va a dar seguridad jurídica y que va a servir instrumento efectivo para algunas elecciones transparentes. Muy bien. Yo puedo presentar una solicitud de eliminación de tacha ante el fallecimiento de un familiar, si sé de conocimiento que tal persona no reside en ese lugar. ¿Puede pasar también si vivo en el extranjero, si mi familiar vive en el extranjero de repente hace tres meses? Sí. Lo que pasa es que si está en el extranjero y ha declarado su domicilio ya en el extranjero, ya está incorporado en el padrón con el domicilio en el extranjero. ¿Y si no hubo esa declaración? ¿Hay oportunidad? Y si no, bueno, ya el cambio que se efectúe no va a afectar el padrón. Ah, ok. El padrón ya está cerrado el 30 de septiembre. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Clarísimo. Muchísimas gracias, señor Roa, por habernos acompañado y por esta información a estar atentos entonces porque hay que revisar ese padrón inicial. Recordemos que ser parte de un proceso electoral no significa solamente acudir a las urnas el 26 de enero. Hay que involucrarnos desde ya. Muchísimas gracias. A usted. Por habernos acompañado. Hemos conversado con Miguel Roa, gerente del Registro Electoral del RENIEC.